Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí amas, tiene coco En un rato te busco, voy saco-roco Tiene deха, dime, dale Tu, 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 nadie como tu Tu, tu, nadie como tu Tu, tu, nadie como tu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!